La Procuraduría General de la República, Delegación Quintana Roo, obtuvo tres vinculaciones a proceso por diversos delitos. En la primera investigación se informó que elementos de la Policía Municipal, al encontrarse en un recorrido de prevención y vigilancia en el operativo Región Segura, detuvieron a un sujeto en el fraccionamiento Paseos del Mar a bordo de un vehículo en el que transportaba cerca de kilo y medio de clorhidrato de metanfetamina o cristal, por lo que el juez de control determinó procedente su legal detención, imputación y vinculación a proceso por delitos contra la salud. En una segunda investigación se informó que elementos de la Policía Federal de la Terminal del Aeropuerto Internacional de Cancún detuvieron a un extranjero que traía dentro de su equipaje, seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros y un cargador que fueron detectados por personal de aduanas. Finalmente se otorgó la vinculación a proceso contra una persona por delitos de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del ejército. De acuerdo al informe de la Policía Municipal, en la región 257 observaron a un vehículo que era conducido con exceso de velocidad al que se le detuvo para hacerle una revisión en la que se aseguraron tres armas de diferentes calibres, 22 cartuchos útiles y dos cargadores.